Pokémon Raiders Acercate vos si querés Te vas a comer esto Y la tremenda espada que tiene Jules Uh, ese down tilt no muy bien Seguro le salieron la... Ahí está el basta Aquí Jules, para los que no lo saben Hace más daño y tiene menos knockback Pero bueno, lo cambió Cambió Jules para sacarse el knockback de todo Y que no lo del knockback Eh... Muy bien, ahora Santi está encontrando los momentos con Squirtles Para entrar, hacer daño Quizás va bien El jump lo hace saltar más A salto y le mejora el recovery Volvimos a Bastard Tiene con el... Uh, pegó atrás, no sabía eso Mira vos Bueno, Speed lo hace Sonic, el mejor personaje del juego Por unos segundos Dice, look at this neutral Y empieza a correr para todos lados Muy bien, buen momento para activar shield Con la duda, el side B Que no logra conectar y bueno que se lo saca Con el... Ivysaur también, un personaje que... Con bastante kill power En sus aéreos, en up B Muy bien, logra bajar Flagtail Pero... El NER, que no sé si... Oh, muy bien, recovery Ahora en Smash Ultimate Si haces eso arriba y lo angui Angulas bien Se agarra el stage, en el Max 4 no ha pasado eso No, en el Max 4 era horrible Era muy sad Muy bien, shit, como para bancarse un poco los golpes que... Se tanquea el upper de... De Ivysaur en 180 Si, imaginate Una fiesta God I wish that were me Ahora quizás cambia... Lo veamos cambiar a... A Smash Porque tipo... Ah, eso mata No lo tanqueo todo Si, un arma de doble filo también Smash Porque es... O te mato o me matas Igual ahí estaba bien porque estaba en 180 Si, si, lo voy a matar rápido Pero... Osea... Quizás no le importaba tanto el stock Muy bien Uh, mierda No lo voy a matar pero... Mid stage, pero... Ah, atrás es mid stage Backstage... Osea, le pegó por... Osea, si pega en el Back... El Backslash... Cuando el oponente está volteado Quita... Sabías que... En el Backslash... Hay que explicarlo a los personajes Por eso cuando... Porque Snake podía explicarlo yo Y se le logra que sacar el stock Y volver... Con una muy buena opción Para el Wake Up Tan even Después de un... Sólido... Stock para... Santi Ahora vuelven al Neutral Estaba... Chul con... Speed Eh... No saco mucho porcentaje Pero bueno... Buscan... Se miden... Entra Quartula ahora... Saca el Shield Abre el Bastard Muy bien... Con el Bastard... Vamos a ver si puede llegar a ser... One Punish Uy, muy buena porque... Es un escudo te lo rompes... Si te pega los tres... Y si no te pokea, no... Porque como que al segundo ya está... Ya te está pokeando... Muy bien... Muy bien... Abre el Shield Vamos a ver si... Logra sacarle el Stock con Smash... Pero al parecer está... Está aliando... Uy... Era... Era medio obvio, no... Pero... Bueno... Lo logra... Shulk... Otro personaje... Con... Con una P... Como para salir de malas situaciones... Al estilo... DP... Joryuken... Como le quieran decir... Muy bien... Lo saca para afuera... Con Speed... Lo sé... Lo saca... Está viendo... Viste que a veces... Uy... Lo le dio... Muy bien... Lo hizo el salto... Perfecto... O sea... Increíble punish de parte de Sam... Muy bueno... Ahora... Viste el sonido... Que me da cosita cuando le pegan a la imbecilidad... Si... Es como... Eso que... Quítate... Bueno... Eh... Vamos a ver como Flagtail logra... Sacarle el Stock... Ahora... Uy... Eh... Igual... Y como va a ser Santi... Para mantener la lead que tiene... O hacerla más grande todavía... Uy... Muy buena... O sea... El lead que tiene ahorita es... Lindo backer... Considerable... Pero... Es Schult... Es Schult... Tiene monado... Y entonces... Uy... Uy... Eso es peligroso... Le pasó por la... Por... Le quemó los pelos... Si... Le cortó el pelito con fuego... Oh... Preventivamente cambia shield... Para no comerse un... Backer de... Un pozo de Charizard... Que lo mataba en el borde... Y lo mata... Hablando... Hablando de Roma... Y a quien se asoma... El Charizard de San... Bueno... Buen game por parte de los dos la verdad... Era para cualquiera... Definitivamente... Los dos jugaron bastante bien... Se midieron muy bien... Tuvimos muchas instancias de... De jugar neutral... Futsis... Como quieran decirle... Pero igualmente cuando... Santi entra con Squirtle... Hace... Bastante daño... Y después se lo deja... Medio servido... Para Ivysaur... Y decirle... Hacelo tuyo... Si, si... Santi... Cuando... Para mi... Cuando juega tipo... Sacas... Por ejemplo... El 60%... Quartel... Luego cambia... A... Ivysaur... Y luego remata con Charizard... Está jugando bastante bien... Ah... Ese es mi... Ese es mi papá... Muy bien... Empezamos nuevo game 2... No... Estaba en... Si... No... En el otro game... Si... Empezamos de nuevo acá... Parece que le gustó a Flactel... Como se movió acá... Eh... Bueno... Tiene un... Un... Una Tech... Que puede presionar el B... El... Neutral B... Y se le salen como las chispitas... Si... Y eso es lo... Lo que hace es... Que cuando cambio de Monado... Lo hace con... Unos cuantos frame antes... Así que cuando ves que... Cambia por ejemplo de... De Buster a Smash... A Smash... Super rápido... Es por eso... Porque le das B... Y se... Alumbra un poco... Y luego... Ya tienes como unos frame menos... Cuando vayas a cambiar... Puedes cambiar... Que le dice... No me vas a desgardear ahora... Y puede lograr Santi... Volvemos de nuevo... Situación off stage... Quizá con Smash... Si... Con Smash lo mataba... Chao... Con Smash lo re mataba... Muy bien... Cambia a Shield... Volvimos a Smash... Nerd... Y lo mata... No... No va a ser... Cerca... Estaba muy lejos... Y... No es tan ligero... Hay que tener mucho cuidado... Uy... O sea... Me gustó... Que esperó un rato... Pero igual... Santi lo logró punillar... Estolear... Fue una muy buena idea... Y si... La verdad... Los Edgeguard con Shield... Son medio spooky... Digo... Con Speed... Son medio spooky... Si... Porque maneja un movimiento increíble... Muy bien... Logra... Se avanza el primer stock... Y con una lead bastante... Considerable... Si... Pero bueno... Es Charizard... Vamos a ver... Pero bueno... Contra la espada... Contra la espadota de... Si... El estimado acá... Uy... Logra conectar ese beat... Muy bien... Un poco el flamethrower... Para mantener la distancia... Opa... Charizard tiene bastantes saltos... Así que no hay problema... Igual... Cuando Shield tiene Speed... Para mí es... Uno de los mejores personajes del juego... Uy... Volvió... Ese roll... Fue muy peligroso... Y vemos... Uy... Ay... Muy bien... Lo vemos a Flacte... Uy... Uy... Casi se muere... Sigue teniendo una buena lead... Igual es Charizard... Pero sigue teniendo una buena lead... O sea... No... Cuando estás en 100... Y el otro tiene 97... En el otro es top... Bueno... Uy... Lo quiso leer... Bien... Me gustó el grab... O sea... No fue por algo más peligroso... Se fue por lo seguro... Un grab... Tranquilo... Pero bueno... Igual... A Charizard en el sitio 14... Le va a costar un poco más matar... Sin Rage... Pero con Smash... Quizás lo logre... Pero que no sé... Quizás... No tenga que ser muy... Muy loco... Flacteel jugando... Porque si no sé... Mira... Ya se comió 41... 63... Y... Uy... El segundo hit no lo llevó tanto... Me parece que le sacó el salto antes... Y bueno... Ahora está para Santi... Que ahora está... Y ven... Lo borró... Lo borró... Lo deleteó... Lo sacó del juego... Deletes... I am super delito... Y... Chao... Muy bien... Ah... No llega a concretar nada... Y bueno... Así de la nada... Santi logra... Uy... Viste lo que es el down to the shulk... Es genial eso... Uy... Le quiere agarrar con un upper... Ah... Muy bien... Lo hizo bien la verdad... O sea... Le pegó un ataque super duro... Con Baster... Para sacar 69... Nice... Y junta daño... Fácilmente... Encima con un smash... Es mucho mejor que... Arriesgarte capaz con un combo... Que te hace un buen DI... Y te lo mata... Muy bien... O sea... Fue el clean... O sea... Fue tipo no... Drop forward smash... Listo... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Estamos events en game... Game 3... La verdad... Fue sin duda... Fue... Aquí está... Vio el futuro... Literalmente... Hizo la de shulk... Vio el futuro... Bajo... Mucha emoción en el virus... Acá... Mucha emoción... Se siente fuerte... El amor al virus... Muchas gracias... El amor al jueguito... Está muy bueno este set... Por favor... Está muy bueno este set... Y los sets que no estamos viendo... Imagínate... Imagínate... Si, si... Hay un par de monstruitos... Que no están en el set... En el stream... Y están... Uff... Mami... Ustedes que están ahí... Las tribunas... No se los pierdan... Porque deben ser... Muy buenos games... No se duerman... En los otros sets... Muy bien... No tenemos cambio de personaje... De ningún lado... Vamos a ver... ¿Fueron al mismo stage? No me di cuenta... No me di cuenta... Bueno... Vemos ahorita... Estaba diciendo... Bobadas... Si... Ah no... Smashville... Si... Es Smashville... Ah... Y ese counter... Que le va a costar... Otro counter... Bueno... 23... We take those... Ah bien... Speed... Lo agarra... Ay... Con la puntita del fair... Muy bien... Spacey... Le ponillea... Ay... Le quise leer el salto... Y... Va a ser punilleado... Por eso... Que no es una p***... Muy bien... Con distancia... No se están... Muy encima uno del otro... Bueno... Excepto ahora... Esperó... Por el backer... Pero igual... Es muy chiquito... Si... Si... Quizás aquí... Sea más... Uy... Lo esperó... Muy bien... Esa la vemos todos los waves... Chicos... Cuidado... Todos los weekly... Todos los waves... Todos los waves... Oh... Uy... Pensé que venía el... El down air de... Pero... Si le grab... Para sacárselo de encima... Pasa Smash... Tiene ganas de... Sacar este stock... Tiene unas ganas de sacar el stock... Eh... Si... Tipo... Pero... Quizás no se quiso apresurar... Y se lo sacó... Muy bien... Ahora está en shield... Está en un porcentaje alto... Muy bien... Muy bien... Lo saca para afuera... Sigue estando en Smash... Muy bien... Bueno... Muy bien... Se saca el backer por las dudas... Tiene miedo... Está super even chicos... Está re even... Ay... Time shoot... Ay... Que no lo va a matar... No se va a matar... Ah... Muy bien... Bueno... Quiso sapear... Pero bueno... Lo viste... El down... No se si le... Ay... El... Tuvo tiempo para apaniciar como quería... Muy bien... Uh... Quizás no es... No es... Ay... Lo quiso buscar... Como en la otra... Pero bueno... Se lo saca de encima con un backer... Muy bien... Quizás le quiere aumentar... Pero no se si sea ideal... Contra Charizard... Sobre todo tener backer... Te comes un backer... Y creo que ya llegas a 80... El problema es que... ¿Cuando lo queres matar? Oh... Oh... Ahí tiene salto... No... No... Uy... Uy... Una ventaja considerable para... Black Tail... Para... Savage... Black Tail... Pero no hay... No se puede decir nada... Yo es que un personaje con... Herramientas como para volver... Si... Pero le saco el saldo con el downer... Me parece... A Santi... No, no digo... Para volver dentro del game... Para tener un comeback... Uh... Speed... Fue por el Harri... Santi... Pero no le... Va a jugar paciente... Uh... Muy bien... Muy bien... Le enganchó la espada que tiene Jull... Mamito... Tiene un stock completo... Vamos a ver si se las ingenia... Con Jull... Con todas las herramientas que tiene Jull... Los monados... O bueno... Los hards... No se como se dicen la verdad... Monados está bien... Uh... Bien... Bien counter... No puede convertir a nada... Pero bueno... Counter... Buena idea para sacarse Squirtle de encima... Como baja ahora... Para mí... Es ahora el que tiene... Ahí tenía... Con Squirtle tenía que hacer... La magia... Uh... El Der... El Falling Der... Que funciona... Uh... Lo borró... Justito... Lo deleteó... Bueno chicos... Yo voy bajando... No salieron ni los Sparks... Muy bien... No se si te quedas vos... O... No se... Pero yo voy a jugar... Lo despedimos a Tomás... Muy bien... Muchas gracias Capo... Le deleteó... Seguí bien... No salieron...